Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí Beto Moedano con un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante que es esta bonita login screen utilizando Tailwind con React y bueno aquí tengo en pantalla un pequeño demo de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy como pueden ver pues es básicamente una login pero tenemos esta bonita división entre la pantalla de mitad y mitad en esta mitad tenemos nuestra forma en esta otra mitad tenemos este bonito efecto con el blur y esta esfera que tenemos aquí y bueno si hago esto pequeño vemos que nuestra pantalla es completamente responsive y se ve súper bien tanto como para móvil como para desktop este tutorial es perfecto amigos para aquellos que quieran familiarizarse un poco más con Tailwind CSS o quieran tomar un poco de experiencia, quieren aprender cómo hacer cosas un poco más complicadas como animaciones, aplicar los blur effects aquí por ejemplo si hago hover en estos botones vemos que tenemos esa bonita animación y cuando los presiono tenemos esa bonita animación también en la que se hacen más pequeños y más grandes cuando los soltamos y bueno más que nada esto va a ayudar igual a fortalecer todos los conocimientos y hacerlos más fluidos al momento de agregar estilos con Tailwind CSS bueno amigos si esto es algo que les interesa quédense hasta el final del video los invito a que se suscriban si aún no están, denle like al video y comencemos antes de comenzar amigos recuerden que todos los recursos y tanto el código como las dependencias que vamos a necesitar para este video van a estar en mi plataforma Code with Beto les voy a dejar el link en la descripción, se dirigen a proyectos y aquí van a ver el proyecto que estamos haciendo el día de hoy que es el de login con Tailwind damos clic y aquí simple y sencillamente podemos hacer scroll vamos a poder ver un poquito más información acerca de Tailwind CSS links para la documentación también como crear nuestra aplicación con React y aquí podemos ir copiando las dependencias y hasta abajo podemos encontrar los links para YouTube, GitHub y para descargarlo como zip bien amigos ya que saben eso ahora si ya podemos comenzar a crear nuestra aplicación bien amigos entonces como el día de hoy vamos a estar utilizando React voy a crear mi aplicación utilizando Create React App si ustedes no tienen instalado Create React App en su computadora necesitan correr el siguiente comando que es npm install y le ponen la bandera G de global Create React App ya que tengan instalado eso van a poder correr el comando Create React App así nada más y después ponen el nombre de su aplicación en este caso yo voy a poner login Tailwind Tutorial ok y damos Enter y bueno ahí se nos empieza a crear nuestra aplicación bien ya que se terminó de crear nuestra aplicación vamos a acceder a la carpeta que se nos acaba de crear y una vez dentro de esta carpeta podemos correr el comando Code. para abrirlo en Visual Studio y de una vez también podemos poner y npm start para empezar nuestro server vemos que aquí me abre Visual Studio y también nuestra aplicación se compila ok entonces voy a minimizar esto y bueno amigos aquí ya abrí mi localhost 3000 y vemos que nuestra aplicación de React ya está compilada y así es como se ve cuando la acabamos de crear entonces por ahora la voy a poner aquí a un lado y voy a agarrarla de acá y la voy a hacer más pequeña puedo dejar más o menos así voy a hacer un poco de zoom y bien aquí de este lado ya tenemos nuestra aplicación y vemos que podemos ir editando algunas cosas por ejemplo a mí me gusta pues de un principio quitar el logo que no vamos a necesitar tampoco vamos a necesitar nuestro CSS que ya teníamos ahí que viene por default es este app CSS de hecho lo voy a eliminar de una vez y este app pues básicamente voy a quitar todo y solamente voy a dejar este div por ahora es simple y sencillamente podemos poner un texto aquí que diga hello react y si doy guardar y voy acá y recargo ok vemos que ya nuestra aplicación está funcionando bien amigos entonces lo primero que queremos hacer es instalar Tailwind CSS para eso voy a abrir una terminal aquí y simple y sencillamente vamos a dirigirnos aquí a CodeWithBeto y vamos a copiar este comando que es para instalar Tailwind CSS entonces lo copio y lo pego aquí en mi terminal damos enter y esperamos a que se nos instale bien eso fue rápido ahora simple y sencillamente necesitamos crear bueno inicializar nuestro archivo de Tailwind CSS de nuestra configuración entonces corremos el comando npx Tailwind CSS init y la bandera P ok damos enter y dense cuenta que de este lado se me acaban de crear estos dos archivos que es Tailwind Config y Post CSS Config bien entonces este archivo de Tailwind Config vamos a cambiarlo un poco necesitamos agregar nuestra configuración de nuestros archivos para que se vea como lo tenemos de esta manera entonces simple y sencillamente lo voy a copiar como lo tengo aquí y se debería de ver algo así ok entonces ya que lo tenemos así damos guardar y ahora una cosa más que tenemos que hacer es bueno cerrar esto y dirigirnos aquí a nuestro index CSS y aquí dentro de este index vamos a poner las directivas de Tailwind CSS entonces copiamos y aquí arriba simplemente puedo copiar esto y pegarlo aquí y listo así ya tendríamos configurado Tailwind CSS en nuestra aplicación de React ok entonces si regreso acá vemos que nuestro Hello React se ve normal como si no tuviera nada pero ahora podemos empezar a darle los estilos por ejemplo si aquí agrego class name y pongo text 5xl por ejemplo damos guardar y voy acá y voy a recargar ok fíjense que ahí no está pasando nada y eso es porque como acabamos de cambiar estos bueno generar estos archivos de configuración necesitamos parar nuestro server y volverlo a inicializar ok entonces voy a abrir mi terminal voy a parar el server con el control C voy a darle un clear y vamos a volver a correr el comando npm start ok y bien ahí ya lo tenemos está recargándose y listo ahí vemos que ya se nos aplica nuestro estilo de Tailwind CSS bien incluso si ponemos text center por ejemplo y doy guardar listo ahí ya cada que estamos guardando se nos está actualizando nuestro nuevo estilo bien amigos lo primero que voy a hacer es ir aquí a mi source folder y voy a crear otra nueva carpeta que se llame componentes ok dentro de componentes vamos a crear uno que se llame form.js y este form.js va a contener nuestra forma nuestros inputs y esto lo vamos a poner dentro de nuestra app dividido entre dos para tener ese bonito efecto ok bien entonces regresamos aquí a nuestra form y vamos a comenzar por importar todo como react y aquí abajo simple y sencillamente vamos a hacer un export default function y vamos a exportar nuestro componente form bien y por ahora simplemente vamos a hacer un return y vamos a tener un div que diga hello form ok bien voy a cerrar esto para tener un poco más de espacio aquí incluso tal vez puedo hacer esto un poco más grande para que alcancen a ver mejor voy a cerrar la terminal y ahora aquí voy a ir a mi app y dentro de mi app simple y sencillamente voy a poner aquí abajo de mi hello react mi form entonces pongo form damos enter y dense cuenta que también me lo importa automáticamente acá arriba y aquí tenemos nuestro hello form bien y bueno amigos como el form está dentro de este div también se le están aplicando los estilos que tenemos aquí y bueno por ahora voy a quitar estos estilos que no vamos a estar necesitando y lo que voy a hacer es que voy a ir a mis archivos acá y voy a ir a mi index.css voy a volver a cerrar esto y aquí abajo de nuestro margin voy a aplicar un background color entonces voy a poner background y esto es css claro pero esto se va a agregar global a toda nuestra aplicación ¿verdad? entonces quiero bueno aquí podemos especificar colores como el que queremos que tenga de fondo toda nuestra aplicación y eso y yo voy a poner f1, f1, f1 y dense cuenta que se hace un poquito más gris acá entonces ese es nuestro fondo que va a tener nuestra aplicación ya podemos cerrar eso y dentro de este div que tengo aquí voy a poner un flex para que se nos acomode esto de izquierda a derecha vemos que ahí se pone uno detrás del otro vamos a darle un width full para que tome todo de ancho y una altura de lo que tenga nuestra screen ahora sí voy a crear otro div aquí abajo y dentro de este div vamos a poner nuestra form ok y ahora aquí abajo en lugar de poner ese hello react vamos a crear otro div y estos dos divs que tenemos aquí uno va a ocupar nuestra mitad izquierda y otro nuestra mitad derecha de la pantalla bien entonces a este form vamos a ponerle un class name vamos a también poner with full porque queremos que ocupe el full de la mitad de la pantalla ok y algo muy importante amigos que se me está pasando mencionar es que cuando estamos desarrollando o agregando un estilo con Tailwind CSS siempre debemos de tratar de hacer nuestros estilos para móvil primero y bueno aquí tenemos como la pantalla ya casi casi para móvil y bueno aquí podemos ir jugando con los tamaños pero dense cuenta que siempre es recomendable hacer los tamaños para móvil primero bueno el diseño para móvil y después ir agregando los diseños para cuando las pantallas son más grandes entonces a lo que me refiero con esto es que aquí queremos que este div tenga un width full ¿verdad? ¿por qué? porque queremos que esta mitad de la pantalla tome el 100% cuando nuestra pantalla esté pequeña y cuando esté grande tome la mitad entonces como vamos a comenzar a darle el estilo como si fuera para móvil damos que le decimos que queremos el width full y vamos a poner que cuando la pantalla sea larga podemos el eje dos puntos queremos que la width sea de un medio de lo que tenga la pantalla ok bueno ahorita no se ve nada pero en unos momentos vamos a ver bien entonces también voy a poner un flex voy a alinear los items al centro flex item center y justify center si doy guardar vemos que ya tenemos nuestra forma y está tomándonos el width full pero si lo hago grande fíjense lo que va a pasar ahí nos está tomando ahora la mitad izquierda de la pantalla voy a regresar lo pequeño y ahora vamos a jugar con nuestro div aquí abajo voy a ponerle un class name también y voy a agregar un background grade 200 ok doy guardar y ahora voy a hacer esto grande para que lo veamos porque ahí ya se debería de ver pero se me estaba pasando amigos decirles que cuando esto esté pequeño no queremos que se vea este div ¿cómo hacemos eso? pues ok comenzamos diciendo que este es el estilo primero que queramos ¿verdad? entonces ponemos que primero queremos que esté hidden o sea escondido y cuando la pantalla sea larga queremos que se vea entonces ponemos un flex si lo hago grande pues ahí ya se debería de ver voy a ponerle una altura full y voy a poner aquí abajo otro div que diga hello nada más para que veamos cómo se está viendo esto vemos que ahí está nuestro div que dice hello y bueno tenemos nuestra altura full y vemos que si lo hago pequeño aquí voy a arrastrar desaparece ok después de que cruzamos el large la medida large va a aparecer ok entonces si lo hago si lo puedo hacer grande otra vez vemos que dice hello perfecto entonces cuando esté así queremos también agregarle que los items estén al centro y justify center también entonces ahí ya se nos va en medio ahora aquí este div que tengo adentro vamos a agregarle un class name y en lugar de poner nuestro hello de esta manera voy a borrarlo y voy a cerrar mi div de esta manera y aquí vamos a hacer nuestro círculo voy a poner width de 60 vamos a poner un height de 60 y si doy guardar veamos que se ve de esta manera ahora vamos a ponerle un background pero este background queremos que tenga dos colores entonces voy a poner gradient to top right queremos que este background sea de de la parte inferior izquierda a la parte top right ok entonces definimos eso ahora decimos el color que queremos con el que empiece ok entonces ponemos from violet 500 va a empezar en el violeta 500 y queremos que llegue al pink pero no ponemos pink nada más tenemos que poner to pink 500 ok y si doy guardar vemos que ahí tenemos nuestro bonito color pero está en forma de cuadrado ¿verdad? entonces al final de esto podemos poner un rounded full rounded full de esta manera y ahí ya se nos hace el círculo ahora para que todo esto tome la mitad de esta pantalla simple y sencillamente podemos venir aquí a nuestro tip principal y podemos agregar por ejemplo aquí width de un medio ok y si doy guardar vemos que ya tenemos mitad y mitad de pantalla entonces si hago esto grande siempre van a tener la mitad y cuando lo hacemos pequeño desaparece y toma el 100% nuestra forma bien vamos bien amigos ahora vamos a agregar nuestro blur que tenemos aquí entonces para hacer nuestro blur simple y sencillamente voy a crear otro div aquí abajo y este div también nada más va a estar así cerrado luego luego vamos a agregar una class name vamos a poner que queremos que tenga width full y al poner width full vean lo que pasa me está aplastando mi círculo vamos a poner que queremos que tenga una altura de un medio y vamos a poner que queremos que tenga un background white con una opacidad de 10 ¿por qué? porque este va a ser nuestro blur entonces necesitamos que se vea transparente y de aquí vamos a agregarle la propiedad que es backdrop blur le vamos a poner large si doy guardar ahora vemos que se alcanza a ver aquí un poquito esta manchita pero eso es porque el blur está a mano derecha se ve un cuadrito aquí de hecho pero obviamente lo queremos arriba de nuestro círculo entonces vamos a agregarle la propiedad absolute a este div y ahora fíjense lo que pasa está justo arriba de este pero como agregamos esta propiedad absolute a este div que es hijo de este div que tenemos acá arriba tenemos que agregarle la propiedad relative entonces ponemos relativo y al hacer esto le estamos diciendo que este absoluto va a ser relativo a este div lo que significa que si digo que este div quiero que esté hasta abajo se va a poner hasta abajo de este div o si quiero que esté arriba se va a poner arriba de este div esta va a ser como su referencia para su posición entonces ya que tenemos eso vamos a poner nada más bottom zero para que se vaya abajo y ahí ya tenemos nuestro bonito blur effect y ahora amigos pues nosotros podemos jugar con las animaciones que queremos que tenga esta pelotita si es que quieren agregarle alguna o si no quieren agregarle ninguna no hay ningún problema pueden dejarlo así nada más pero solo para que sepan que existe la posibilidad de tener por ejemplo un animate spin y lo que va a hacer eso es que nos hace que esta pelotita gire o otro que me gusta también es que tenemos el que se llama bounce y si doy guardar vemos que ahí nuestra pelotita está como rebotando atrás de nuestro blur lo cual creo que se ve bien bueno le da como ese toque nuevo y bueno pues ustedes pueden jugar con eso amigos claro y así es como quedaría más o menos nuestra división de pantalla con nuestra bonita pelotita bien ahora vamos a empezar a trabajar en nuestra forma lo que voy a hacer es que voy a hacer esto pequeño para que podamos ver un poquito más de código y ahorita lo voy a ir haciendo grande para ver cómo nos va quedando bien entonces voy a comenzar por crear un h1 y este h1 simple y sencillamente va a tener nuestro mensaje que va a ser welcome back después voy a tener una tag p para un párrafo y este párrafo simple y sencillamente va a volver a decir welcome back pero también va a decir please enter your details listo ya tenemos esos dos si doy guardar vemos que ahí ya se ve nuestra información perfecto ahorita simplemente me voy a enfocar en crear nuestros elementos html y después vamos a darle los estilos ok bien entonces después voy a crear un div y este div va a contener nuestros inputs ok entonces dentro de este div vamos a tener dos inputs entonces cada input va a ir dentro de un div por eso voy a crear otro aquí y este input vamos a ponerle un label un label que diga email y si doy guardar vemos que aquí aparece nuestro email ahora abajo de este label vamos a crear un input bien y este input pues simplemente voy a cerrar la tag de esta manera para no tener tanto tanta cosa aquí y este input va a tener dos atributos uno va a ser su class name para el estilo y otro va a ser su placeholder placeholder va a decir enter your email ok si doy guardar vemos que ahí aparece nuestro input y se ve un poquito blanco el fondo lo cual hace que resalte un poco y bien ya tenemos ahí nuestro email ahora simple y sencillamente vamos a copiar este div y lo voy a pegar justo aquí abajo y lo único que vamos a hacer es poner esto en lugar de email va a decir password vemos que ahí ya está nuestro password y aquí abajo podemos decir en lugar de enter your email enter your password y otra cosa que podemos especificar en los inputs es un tipo y queremos que sea tipo password ok entonces cuando pongamos texto aquí se va a ver como asteriscos entonces va a ser seguro ¿no? bien ya tenemos nuestros dos inputs después de estos dos inputs tenemos nuestra nuestro checkbox entonces ese checkbox también vamos a ponerlo dentro de otro div ok entonces dentro de este div vamos a tener nuestro nuestro checkbox y aparte también vamos a tener nuestro botón de forgot password ok entonces como vamos a tener dos cosas voy a crear otro div para que dentro de este div cree mi input pero este input va a ser del tipo checkbox entonces podemos poner aquí checkbox y aparte de eso vamos a poner abajo de este input un label que diga remember remember for 30 days ok si doy guardar vemos que ahí aparece nuestro checkbox con nuestro remember 30 days pero ahora algo muy cool que acabo de aprender amigos es que podemos hacer que este checkbox se active cuando demos click a estas letras y eso lo podemos hacer de la siguiente manera a este input le vamos a agregar un id y de id le vamos a poner remember entonces a este label vamos a agregarle la propiedad for y vamos a poner igual a y vamos a poner remember ok si doy guardar y voy acá y ahora le doy click a esto vemos que se nos activa nuestro checkbox como si le diéramos click a él bien entonces para que tomen en cuenta eso es una buena práctica y una mejor user experience voy a hacer esto un poquito más grande para que alcancen a ver y ahorita lo voy a hacer más pequeño cuando empecemos a agregar los estilos ok bien entonces fuera de este div vamos a poner nuestro botón entonces ponemos botón y este botón va a ser el de forgot password entonces ponemos forgot password ok damos guardar y ahí sale nuestro botón perfecto entonces estos dos estas dos cosas están dentro de un div y todo esto está dentro del mismo div verdad bien después de esto siguen nuestros botones pero yo creo que ya podemos ir empezando a agregar un poco de estilo aquí entonces vamos a comenzar con nuestro welcome back este h1 va a tener un class name que sea text5xl ok si damos guardar vemos que ya se hace grande de hecho voy a hacer esto pequeño para que se pueda ver mejor vamos a hacer ese texto más grande y vamos a ponerle un font semi bold ok si doy guardar vemos que así de sencillo se nos agrega la propiedad semi bold a ese texto bien ahora nuestro p a nuestra clase p vamos a agregarle un class name que sea font medium font medium vamos a ponerle la propiedad text large ok vemos que ahí se nos hace un poquito más grande y vamos a ponerle text gray 500 ok para que ese texto se vea un poquito más gris y ahora vamos a separarlo de arriba poniendo un margin top mt de 4 ok y listo y se nos agrega esa bonita separación nada más voy a deseleccionar para que se alcance a ver bien y ahora a este div que tenemos aquí el cual contiene todo esto vamos a agregarle un margin top de 4 también perdón este va a ser un margin top de 8 ok vamos a guardar y vemos que ahí se nos agrega ese bonito margin se empieza a ver todo súper bien ya separado y ahora vamos a agregarle estilo a nuestro label entonces ponemos class name vamos a poner text large también y font medium ok medium ahora nuestro input vamos a agregarle width full porque queremos que tome todo lo que tenga de width vamos a agregarle también un border con width de 2 pixeles entonces ponemos dash 2 vamos a poner el color que es del border que sea border grey 100 ok doy enter vemos que ahí ya está tomándonos el 100% ok entonces después de esto vamos a poner un rounded que sea xl ok vemos que ya se hace rounded vamos a agregarle un padding de 4 para que se vea un poquito grande y vamos a agregarle un margin top de 1 para que se separe un poquito del texto del label y por último para que no se vea que es blanco vamos a poner un background transparent ok y listo así de sencillo amigos tenemos ese bonito efecto pero bueno si hago esto grande fíjense que se pierde todo lo que tenemos dentro de esta forma y eso es porque esta forma no tiene ningún background entonces si regresamos acá arriba a nuestro a nuestro div principal podemos agregar una class name y vamos a poner background white ok y si voy a guardar vemos que en nuestra forma ya se le agrega ese bonito background white y se ve mucho mejor bueno se distingue mucho más y ahora aparte de eso también vamos a agregarle otras propiedades aquí como un padding x de 10 y también vamos a agregarle un padding y de 20 ok listo ya aparece más una tarjetita verdad ahora vamos a agregarle un round death para que se vea todo proporcional de 3xl y aparte de eso vamos a agregarle un borde entonces ponemos border de 2 pixeles y vamos a poner border gray 100 ok entonces ahí se agrega nuestro border listo ahora si vamos a continuar y aquí abajo vamos a simple y sencillamente copiar nuestro email que tenemos aquí podemos copiar y reemplazarlo por el que tenemos aquí de la password nada más vamos a cambiar otra vez nuestro email por password y aquí otra vez en lugar de email password verdad listo amigos ahí ya tenemos nuestro email y password de esta manera súper fácil ahora nos pasamos aquí a nuestro checkbox y a nuestro label también le vamos a agregar nuestra class name vamos a ponerle un margin left de 2 para que se separe del checkbox vamos a hacer nuestra font un poquito más gruesa entonces ponemos font medium y este tamaño de texto va a ser el normal entonces vamos a poner texto base para que se vea de esta manera también ok y ahora nuestro botón que tenemos aquí abajo vamos a agregarle también nuestra class name vamos a poner también font medium también text base para que tenga el mismo tamaño del de arriba y este color va a ser un text violet 500 también ok para que combine con nuestro nuestra pelotita que tenemos de este lado y bueno nuestra nuestra login screen ya va tomando forma verdad súper rápido bien entonces vamos a continuar y ahora recuerden que estos dos están dentro de este div que tenemos hasta acá arriba entonces vamos a agregar una class name y vamos a poner un margin top de 8 para tener esa bonita separación vamos a poner un flex porque los queremos de izquierda a derecha y también vamos a justificarlos entre el espacio que tengan para que se vea de esta manera y vamos a poner también items center bien entonces ya se empieza a ver súper bien nuestra forma ahora sí ya podemos empezar a crear nuestros botones aquí abajo entonces voy a hacer enter y vamos a crear otro div aquí abajo voy a hacer un poquito más de espacio entonces dentro dentro de este div este div va a contener nuestros dos botones entonces voy a crear aquí un botón y voy a cerrarlo y este botón va a decir sign in y bueno puedo copiar y pegarlo y este botón va a decir también sign in pero con google entonces ponemos sign in with google ok si doy guardar ahí aparecen nuestros dos botones obviamente se ven así porque aún no les hemos dado nada de estilo entonces voy a comenzar por su container voy a darle un class name que diga margin top de 8 también para que todo sea del mismo tenga la misma distancia vamos a poner un flex pero este flex no queremos que sea izquierda derecha sino que sea de columna entonces ponemos flex call y ahí ya se nos pone uno arriba y uno abajo y también podemos separarlos dándole un gap en el eje y de 4 ok y ahí se nos separa más perfecto bien entonces vamos a empezar con nuestro sign in botón vamos a poner class name y vamos a agregarle primero que nada el background que es violeta 500 también entonces ponemos violeta 500 vemos que ahí se agrega vamos a poner que nuestro texto sea blanco entonces pongo text white ok pero queremos que la fuente del texto sea large y bold entonces ponemos text lg y text perdón y font bold ok si doy guardar vemos que nuestra fuente se hace un poquito más grande ok entonces ahora vamos a agregarle un padding en el eje y ok entonces voy a poner padding y y quiero que tenga 4 ok si doy guardar vemos que ahí tenemos ya ese bonito padding el cual hace que nuestro botón sea un poquito más grande obviamente ustedes pueden jugar con estos valores ahora aquí simple y sencillamente voy a ponerle un rounded xl para que tenga el mismo rounded que tienen nuestros inputs y todo se vea conciso bueno yo creo que padding 4 es un poquito excesivo vamos a ponerle 3 por ahora ustedes pueden jugar como les dije con estos valores y listo amigos ya tenemos nuestro botón pero fíjense que no tiene ninguna interacción cuando hacemos hover o cuando lo presionamos entonces ahora lo que vamos a hacer es simple y sencillamente agregarle los estados que va a tener cuando hagamos hover o cuando esté activo bien entonces lo que podemos hacer con tailwind es poner active de esta manera active que cuando esté activo que queremos hacer pues queremos hacer un scale hacerlo más grande escalarlo yo aquí le voy a poner .98 porque quiero que cuando lo presionen se haga un poquito más pequeño el botón ok entonces si vamos y ahora lo presionamos vemos que ya tenemos ese bonito efecto cuando lo presionamos pero podemos hacerlo un poquito mejor si ponemos active y queremos decir que tenga una duración de 75 ok entonces esto va a hacer que se vea un poco más lento la animación que se vea un poco más fluido vamos a agregar también la clase que se llama transition oil para que tenga una transición nuestras animaciones y no se vean tan cortadas ok transition oil y aparte de eso también quiero que cuando mi mouse esté arriba de este botón este botón se haga grande y cuando lo presione se haga pequeño entonces aparte de active también podemos asignarle hover cuando el mouse esté arriba o estén haciendo hover sobre este botón también queremos hacer un scale ok pero este scale en lugar de ser menor queremos que sea más grande de lo que es entonces voy a poner 1.01 ok y aparte de eso vamos a poner easy in out ok para que igual tenga una una transition smooth que se vea bonita entonces vamos a ir y hacemos hover y vemos que se nos hace un poquito grande y cuando lo presionamos tenemos esa bonita animación bien listo amigos así terminaríamos nuestro botón ahora vamos a hacer el de google el de google va a ser un poquito diferente lo voy a hacer de esta manera porque porque este botón va a llevar un svg este svg amigos ustedes lo pueden copiar del código que les dejé en la página codewithbeto yo nada más lo voy a pegar aquí y bueno entonces ya que lo tengan aquí simple y sencillamente pueden guardar y vemos que ahí aparece nuestro símbolo de google obviamente necesitamos agregarle un poquito de estilos a este botón entonces voy a poner class name flex para que se pongan de izquierda a derecha vamos a poner item center también y justify center ok ahí los dos están al centro también voy a agregar un gap de dos para que se separen y ahora amigos queremos que tenga la misma animación que el de arriba entonces podemos copiar active hover easy in and out y transition ok entonces voy a copiar todo esto voy a ir a mi botón aquí después del gap y voy a pegar ok damos guardar y ahora si hago hover vemos que se hace grande y se hace pequeño cuando lo presionamos bien aparte de todo eso amigos voy a ponerlo aquí después del flex también quiero agregarle un borde entonces voy a poner border 2 border 2 y este border lo voy a poner grey 100 entonces voy a poner border grey 100 damos guardar y bueno no sé si ustedes lo alcancen a ver amigos pero ahí ya se ve mi borde y bueno también se me estaba pasando agregarle mi padding en el eje y d3 como se lo pusimos al de arriba entonces ya los dos tienen el mismo espacio y la misma animación también bien otra cosa que se me estaba pasando es agregarle mi rounded rounded xl y ahí ya están los dos rounded y listo amigos así de fácil ya tendríamos nuestros botones con estas hermosas animaciones y esta bonita ui si lo hago grande para que veamos como se ve vemos que tenemos este bonito efecto responsive que se ve muy bien tanto como para móvil como para desktop así se verían desktop y si lo hacemos pequeño se vería así por último amigos después de este div podemos tener otro div en el cual vamos a contener nuestro botón que dice sign up si no tienes una cuenta puedes ir a hacerte un sign up entonces simple y sencillamente voy a poner un p y este p vamos a decir don't have an account y abajo de esto vamos a hacer un botón y este botón simplemente va a decir sign up ok si doy guardar sale de esta manera y bueno voy a agregarle un class name a este div vamos a agregarle también un margin top de 8 como lo hemos estado haciendo con todos vamos a poner un flex porque los queremos de izquierda a derecha vamos a hacer justify center y align center perdón y item center ok bien ahora vamos a agregarle una clase a nuestra tag p y esta pues va a ser lo mismo que hemos estado haciendo font medium y text base bien ahora a nuestro botón vamos a agregarle a nuestra clase y primero que nada vamos a ponerle text violets que violet 500 que es el que estamos usando sería como nuestro color primario queremos que tenga el tamaño base entonces ponemos text base font medium y por último nos faltaría margin left de 2 para que no estén pegados ok y listo amigos yo creo que así de sencillo ya terminamos de hacer nuestra bonita login screen utilizando Tailwind CSS y bueno amigos espero que les haya gustado este video si les gustó el diseño si aprendieron algo no olviden darle like suscribirse hasta aquí vamos a dejar el video de hoy déjenme saber en los comentarios si les gustaría seguir viendo más videos de Tailwind CSS la verdad que Tailwind CSS nos permite hacer estos hermosos diseños completamente responsive súper rápido como lo hicimos hoy bien amigos entonces espero que les haya gustado que hayan aprendido algo no olviden que todos estos recursos van a estar en la plataforma Code with Beto para que empiecen a crear esta aplicación ustedes mismos y nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video